¿Qué pasa con los hechos de represión? Que violaron los derechos humanos del foro jurídico, incluso de la sociedad, que también se unió a esa manifestación, a ese derecho de la libre expresión, a ese derecho de manifestarnos. Hoy precisamente son 60 días y hemos tenido nosotros a espera de los resultados, recordar que atendimos las peticiones que el foro jurídico nos hizo y las encaminamos en el Poder Legislativo, las encaminamos también en el Poder Judicial, puesto que le solicitamos de nueva cuenta a los señores magistrados, se abocaran al análisis y sobre todo a determinar que hay una violación a la Constitución con la permanencia del titular del Poder Judicial. Esa es una situación que no tiene vuelta atrás, todo lo saben, todo lo que es el medio jurisdiccional sabe, el Poder Legislativo lo sabe. De hecho, recordar que las denuncias que están en la Fiscalía Intercorrupción a la fecha todavía no tenemos un resultado. Es por eso que tal parece que las cosas aquí en Durango no tienen un resultado, como si fuera un lugar donde no les interesa resolver la problemática. Vivimos en una constante violación a la Constitución y eso lo saben todos y lamentablemente no tenemos ningún resultado. Nosotros apelamos a la buena voluntad del señor Gobernador para que ponga remedio a esta situación. No podemos terminar una administración con un Poder Judicial que esté violando a la Constitución y Durango no pase nada. Es una situación que hemos estado esperando. Nos apelamos a los buenos oficios de quien tenga que resolver esta situación, pero no podemos estar esperando ya tanto tiempo. Ya son cuatro años de esta administración y lamentablemente sigue el mismo titular Poder Judicial burlándose de los abogados, burlándose de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque sigue su permanencia sin tener resultados a los llamados, a las exigencias del foro jurídico y sobre todo de la sociedad. Que es a la que nos debemos también, una obligación de nuestros estatutos también velar por los intereses de la sociedad. Y consideramos necesario decirlo, que lamentablemente estamos desesperados, pero tenemos confianza en nuestras autoridades, tenemos confianza en que nuestros señores magistrados reflexionen, que los propios legisladores se muevan, que la propia Fiscalía Anticorrupción también haga su papel y den resultados a la sociedad. Gracias. 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 Gracias.